Miles de personas lo comprobaron. Estos remedios disolveran tus piedras en los riñones en muy corto tiempo. Los cálculos renales o piedra en los riñones como generalmente le llaman es un depósito de cristales, de minerales que se acumulan en el riñón o en el tracto urinario, provocando dolor abdominal en el costado o en los riñones. El dolor abdominal que se siente produce náuseas y vómitos, deseo frecuente de orinar, dolor severo en la espalda baja, fiebre y escalofríos, ardor dolor en los genitales y a veces hasta sangre en la orina. Por eso es sumamente importante tomar mucha agua, esto ayuda a mantener la orina diluida, así el cuerpo estará siempre hidratado. Eliminar por completo las bebidas gaseosas y con colorantes ya que esto es una de las causas y al ingerir estas bebidas los síntomas tienden a empeorar. Remedios naturales para disolver cálculos renales. Limón. El limón contribuye a disolver los cálculos renales por su alto contenido en citrato, el level pH de la orina se recomienda tomar todos los días dos litros de agua, mezclado con el zumo de dos o tres limones durante el día. La galluva. Tomando la infusión de galluva varias veces al día, puede ayudar a disolver los cálculos renales y reduce el ácido úrico. Diente de león. Tomando una cucharada de raíz de diente de león en infusión cada 15 o 20 minutos puede aliviar bastante el dolor y prevenir los cálculos renales ayuda a mantener los órganos internos limpios y libres de piedras. Infusión a base de galluva. 5 gramos de hojas secas de galluva. 1 taza de agua. Hervir en una olla una taza de agua, cuando ya esté en ebullición agregue las hojas de galluva, hervir por 3 minutos, tapar y dejar en reposo por otros 3 minutos, luego colar, endulzar al gusto y tomar tomar 3 tazas al día.